Esa palabra tenemos que eliminarla, ¿no? Yus, esa palabra, tengo, ¿no es cierto? Quiero. Tengo, ¿no es cierto? Tengo que hacer tal cosa, tengo. O sea, es como una obligación. Entonces, ¿cámbiala por él? Quiero. Quiero machacar, quiero crecer, quiero ser empresario, quiero ser triunfador, o sea, diferente. Eso ya, dentro de las entrañas, nace esa palabrita y es mucho mejor todavía. Quiero ser la campana, quiero ser carente, decido ser empresario, es diferente. Eliminamos esta palabra, por favor, ok, un consejo para todos nosotros. Tengo, ¿no es cierto? Quiero. Quiero ser el mejor, quiero ser triunfador, quiero ser tal, tal, cual cosa, o sea, eso es lo importante. Plantearse meta, ponerse meta. Yus, todo es posible, todo se puede. Yus, quiero ser mi campana, pues la vas a hacer la campana. Quiero ser la siguiente, vas a hacer este. Quiero ser gerente, vas a hacer que en... ¡Eso es bueno! Tenemos acá gente que ha sido promovida hace poco, nada más, ahí tenemos gerente Richard Macaui. Yus, para el... ¡Oh, puy, riche, riche, riche! ¡Oh, puy, riche, 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 riche! Y así, bueno, los demás carentes que trabajan acá en la ciudad de Juliaca, Yus, no es cierto, Lidia, Yolanda, Luis, no es cierto, no, Gladys, Yus, Jorge Paca, no es cierto, los que trabajan acá en la ciudad de Juliaca también son gerentes de puta madre. Yus, para ellos... ¡Oh, puy, riche, riche, riche! Yus, cambian lo que tengo por el quiero. Yus, eso se metiza más en la mente, en el cerebro, y transforma tu accionar. Trabaja más de puta madre, o sea, realmente es el que le creas un deseo, al cliente un deseo quemar, y le metes pasión. Yus, ¿correcto? Yus, como jóvenes, o como seres humanos ahora jóvenes, no perdamos la pasión, jóvenes. Yus, así como no, Angelo, que ahorita está viendo, creo, sus zombies, Yus, un niño que hace, ¿no es cierto?, a los 4 o 5 años, no juega, por el día, o sea, es un niño, ¿sí o no?, que mete pasión, ¿sí o no?, ¡corro! Roque hundido, ya su mamá para carajo, ¿no? Entonces nosotros, cuando vamos creciendo, o sea, vamos perdiendo un poquito esa pasión, esa alegría, ¿no es cierto? Ustedes han visto un niño de 5 años, sentado en la banqueta de la plaza de armas de acá de Juliaca, así preocupado, ¿no? Tenemos que pagar la luz, ¡no! vaciando las palomas, me ha dejado, ¿sí o no?, ¿qué haces?, ¿juegas, correte y todo lo demás, ¿sí o no?, estamos creciendo, pero no perdamos la pasión, chicos, si tenemos meta, si tenemos objetivos, si tenemos por quién sacar adelante, o por quién luchar, pues con mayor razón, metamos la expansión a lo que haga, ¡Pues a Dios! Si le metes full pasión, tus hijos van a salir hermosos, ¿yus? ¡Pues a Dios! 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 La pasión es importante, la pasión es importante, muchachos, y luego la voluntad, ¡Luz!